No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están debas, si tienes que irte, me detenía.